Porque se las puso en China La sabiduría, la paz, la reflexión Son cualidades que él quiere tener Pero el programa no lo ayuda Preparados para recibir a la mitad izquierda de Dwayne Johnson ¡Es el elegido! ¿Por qué no dijiste en el programa que eras casado, eh? ¿Por qué? El Mañanero presenta a... El Nagüero Buenos días, Elvis Saludos, muchachos Ahora sí me escucho, ahora sí Eh... Mira, usted sabe que vi algo muy curioso en... Sí, yo te escucho perfectamente En Twitter, eh... La usuaria es, eh... Glandelin Raposo Y ella... Pon la foto, pon la foto, bueno Se la voy a enviar ahora a José Antonio Para darle los créditos Yo, que te conozco bien Ya te vería Llevas días jodiendo, después no te quejes Bueno, cuando arranque Mira, José Antonio, ahí está Para que lo coloque, para darle los créditos Porque ella hacía una pregunta muy... Ella hacía una pregunta muy, muy chula Y cuando yo leí los comentarios Me pareció muy interesante Ella, ella como mujer pregunta ¿Cuál es el cumplido que menos le gusta que le hagan? ¿A las mujeres? Sí, exactamente Ella lo hace como genérico Como mujeres Claro Esos piropitos Que ya sabe que son cumplidos Miren y leeren Hay varios, hay varios Exacto Mira tú mismo Tú mismo que te pasa con el animal Pero justamente leyendo los comentarios Yo le traje algunos consejos Que de verdad Atención a los hombres Y atención a los amigos y amigas de mujeres Cuidado con lo que le dices a una mujer Sí Sí, por favor Sí Mucho cuidado Ay sí Porque a nosotros nos dicen Al hombre le dicen Güey, ese corte te recortaron bien Gracias Ajá Ya, quedó ahí No le diga No le diga Y ese corte No le preguntes a una mujer por un corte Ay Y ese corte Bueno, realmente ¿Qué te parece? No, 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 no Dime, ¿qué te parece? Me tranquiló los cabellos, ¿verdad? ¿Qué lo pregunto? Exacto Es verdad que ella me... Oye, pero tú lo sabes Las mujeres a todos le buscan un mensaje satánico O sea, ella quiere Pero también porque pregúntate así Exacto Porque es normal Y la historia de traer el corte, mi amor Exacto Cuando tú lo hiciste Pero dije, ¿y ese corte? No, ya empezamos mal La historia de traer el corte Yo lo sé Oye, ¿qué es lo que pasó? Yo le debía 700 pesos Pero yo se los pagué Ese Fifi la del salón Fifi no para con marido Mi amor Fue el corte Yo te pregunté Para que tú me digas Mira, decidí cambiarme Me queda bonito Si te queda bonito Dice, pelo bajito Yo tenía el pelo por ahí, oíste Pero entonces yo me hice mecha Entonces yo me divorcié Cuando me divorcié Me las quité Una historia Sí, porque no se merecía El pelo se me vació A él le gustaba el pelo largo Pero ese sucio no merece Y me lo traje Pero mi amor Es la pregunta Para no complacerlo Yo me puedo creer De una mujer Al contrario Colvejo Algo no debería Y no la cortaste Y ese corte El mío de mi cabeza De mi cabeza mía ¿Te molesta? Exacto, sí No puedo, no puedo No puedo O sea, tú sí puedes Pero justamente por eso Le traigo estos consejos Para que tengan cuidado Atención Mucha atención Mucha atención Porque también debes De tener sentido común ¿Cómo tú le dices a una mujer Qué bonitos ojos tienen? Son tuyos ¿Qué tú pretendes? Que ella se los quita Y te lo pasa Más o menos Oh no O sea, más o menos O sea, déjalo en bonito Tus ojos tan bonitos No importa Puede ser de ella o no Tan bonitos Son tuyos Exacto Qué bonito te queda Ya eso es todo Pero un cumplido No puede venir con una duda Tú no puedes decir Que mis ojos son bonitos Y cuestioname si son míos Claro Hay cosas que a las mujeres No se le preguntan No, ni tú le decís A mí lo que más me gustan Son tus ojos Y no son de ellas Tú sospeite, ¿verdad? Que una vez es difícil Yo tenía una una vez Tus ojos y tu pelo Y cuando tú haces así ¡Cac! Ese plástico Tres Hasta aquí adelante Tres Hasta aquí adelante Que ojo Una aquí Otra aquí Y otra ahí O sea que lo único Que ella tiene eso ahí El cráneo El cerquillo Ella puso la cabeza Ella puso el solar La edificación Como dice A las vecinas Si uno le da Para las detenciones No la atiendan a secar Porque eso mortifica Tú ves tu cuarto Una brisa Y él me dice Yo la mire Y digo Hay padres Hay padres En mi cuarto No la pongan a secar Por favor En alambre Cuando yo me puse La peluca Una persona me dijo Me encanta tú Para decirme Que me encanta tu corte Antes de que continuara Yo le dije Es una peluca Sí, porque acaso Porque yo tenía Unos sigas Que me estaba enamorando Y yo tenía unos Lentes de contacto Puesto Es raro que yo me lo ponga Pero esa vez me lo puse Y dice el de que Wow, que lindo Y el tipo estaba inspirado Y empezó a presentarse A presentarme a los amigos Y le dije Mira para que nuestros hijos Salgan con los ojos de ella Y digo Hasta ahí llegamos Esa, exacto Vájalo La quiere preñar Y no me ¿Cuál es salir Esos ojos negros Canica Ya lo sabe Mira A mí me pasó Yo salí en un date Con un tipo Que estaba Ay, que se ve Y el tipo me seguía diciendo Dice Ay, esa naricita Desde gente que le gusta Tocar las naricitas Ay, esa naricita Ay, esa naricita Y ahí hay un punto Obviamente ya yo tenía Tres tragos en la cabeza Que me dice Dice Ay, esa naricita Esa es lo más linda Que se lo doy yo Ella siempre fue linda Ella ahora lo que está mejor Y él me dice Dice No me lo haga No me lo haga Ah, por ahí Que lo que a mí más Me gusta de tío Operado Miquis Y yo le digo No me lo haga Porque la que le machetearon La cara fue a mí Ay, salita con una cocoda En envidia En envidia No me lo digas No me lo digas Con él me dice Pero lo más lindo En tu perfil Oye, una cotilla Que tengo ahí Y tu borracha Ya, ya Un trago social Hay que buscar Siete guacales Para borracharla Otra de las cosas Una esponja Atención, hombre No te playes En admiración Cuidado con decirle Ve Que desde que dejaste La rebajadera Tata más feliz Ya tiene 25 días A pan y agua Da diablo Da diablo Que no respira Y ha bajado Tres libras y media Ahí mismo Tú la desmoronas Ella mismo dice Yo debería morirme Ahora mismo 25 días Exacto Nada con nada Porque patata con huevo Nada con nada Mira Para una mujer Una onza Que rebaje Es importante Si tú se la dices Hay que reconocer Tú arrancas a caber Si tú le dices Te ves más delgada Ella te dice No, porque la dieta La voy a empezar mañana Pero gracias Ella es gente de vida Si ella rebajó Dos libras Y ella así dice ¿Cómo me veo? Y tú le dices igual No Coge para un puente ¿Cómo me veo? Y quien tiene la boca Está gruesa ¿Cómo me veo? No Como una parte de diente Con un dron Con una parte de diente Con una parte de diente Apareta por el medio Es que está más fácil Brincarte Que darte la vuelta No 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 ahora estos tres porque tienen su barriga natural no quiere pero no todos tienen esa suerte piensen en las demás la dominicana son la única que viajan de vacaciones la única mujer que yo he visto que se opere el otro día está derechita y brincando bien pídenle a dios que no le toque un vuelo con una opera de la que se queja ya se ha metido soy calmante esa mujer enfajada hasta la rodilla subiendo altitud 6.000 piedras yo tengo que ir al baño tú no solo tienes que llevarla tú tienes que doblarla porque es como un lego tú tienes que armar y desarmarla entonces por favor las bajas déjenlas aquí hasta que se salen si te toca salir con alguna con faja dile mira quítate la faja y hablamos después y no se desesperen los hombres no le rompan la faja no le dañen la cirugía el médico debe convocar el cirujano no solamente al hombre para que le explique al hombre el tiempo que se toma de recuperación el hombre que se desespera el hombre que no es fácil ese golpe daba ahí hay cosas que hay cosas que dura un tiempo tres meses además que eso es que lo de la faja cuando a ti te toca un reemplazo por tiempo para suplicar hubo una mujer hubo una mujer que superaron en el 99 en el 2000 uno anda con doña entonces le toca cambiarse lo implante renovar la bici no saben ahora como el sentí como el como que se irá como la acomodada la vaina la acomodada porque tienen 20 años pero era otro método antes ya tú sabes pero eso de la pero que hay algo también ay que no es lo mismo operarse a los 20 exacto exacto eso es ya eso choca con algunos riñones como la recomendación usted no sabe lo que operarse oye es verdad pero nos han contado pero nos han contado yo pero todas mis amigas claro no no hemos leído hemos leído según datos datos otra de las cosas atención hombre tú deberías probar si tienes más intención que poesía no te pongas inventa por favor a los hombres no te tu sabes que el hombre tu si pero un dominicano le ganó al dominicano y hoy el que dice eso es diciendo eso es diciendo eso es diciéndole a las mujeres no cuente conmigo tienes que caminar ya tú te le das de caminar ¿no hicimos hecho ese debate? sí, sí, lo hicimos otro día no hay mujeres naturales no hay mujeres naturales pero ahora la están buscando natural ¿hay mujeres? no hay mujeres naturales ya va sin dinero no, no fomenten eso pero una mujer naturales sin salón, sin sacarse la seda sin depilarse los bosos sin afeitarse nada una rabacuco no se vayan al tramo no, no, no la señora y la cantina el sur, salvaje salvaje vamos a ir ¿qué le decían a los muchachos? le estoy aconsejando a los hombres para que sepan tener cuidado con las mujeres pero la gente gusta natural, no sí, mira si tienes más intención que poesía dime que siga y a ti cómo te gustan tú has cambiado mucho me gusta la naturaleza a mí me gusta la naturaleza a mí me gusta le gusta el nuevo te gusta el agua los palos para besar gratis le gusta me 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 gusta le decía que el hombre debe tener intención porque si tú tienes más intención que poesía no te vayas a los sublimes de los romanos tú no le puedes decir a una mujer para la gala yo quisiera hacer tus senos ¿cómo? para vivir en tu pecho por más poético mi amor la intención es buena pero el piropo es un desastre y eso que yo lo dije editado como yo lo escuché era peor y una vez ella se tira la mano yo quisiera yo quisiera tal parte para vivir detrás es plécito es plécito esconde la mano esconde la mano esconde el caldero ¿qué ha dicho eso? otra cosa ¿por qué tú tienes que tener cuidado principalmente si ya tú conoces una situación que está pasando la mujer? ten cuidado a referirte de ella déjala primero que hable ella no puede desmontarse de su vehículo y decirle tú tú no ves que después que te jartaste de perdonar infidelidades y decidiste dejarlo mira como te ves y ella le dice él y yo volvimos ay que duro ay tú dices ¿cuándo? hace dos meses nosotros tenemos dos meses viviendo en tres casas ay yo creo que se arregla porque entonces tú no encuentras hubo gente con Ana Carolina que desperdició muchísimo comentarios así mismo votese perro muchas veces te falló así mismo dignidad de todo y ahora él anda en los videos poniendo esto es mío el gusto el que rastrilla otra de las cosas y esta le va a pegar Ivón la gente que trabaja en medio déjenlo salado de que ay tú te ves más chiquita en televisión ajá porque yo quisiera ir y no peguero parece a ti por cierto es verdad que ella tiene mi amor no te vayas en chisme que no estamos en chisme no me uses de coletilla no y es verdad que ella se va a convertir exacto ahora se va a convertir ya la veo en tras de baño mira y es verdad y es verdad que la animar y boli están juntos si si esa señora ya no vivo con ellos toda la pequeña voy a saltar el animal que está altísima y está con boli verdad ajá porque usan a uno de coletilla porque nadie está empatando uno a nosotros está con boli y nadie está empatando uno no ayer ayer en el pleno una foto con Gisaura con la animar vamos a una foto y se pone al lado de mí y me dice que el boli no se molesta a ver de ellos de todos los rumores que han salido de aquí de todos no salió uno tuyo te quieras un daño uno tuyo aún en algunas épocas no 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 pero en una época donde aquí no 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 tú te atreves a hablar de las épocas de aquí descarado tú te atreves descarado descarado un grupo de amigos que diablo esta es la mejor etapa del programa que yo digo pa' usted atención que abastecían ahora que estamos aquí ni oyenta miren ya miren hoy porque esto cita con el café es que nosotros no necesitamos ya esta puta cosa es que cuidado ahora es que es que suelta yo que lo junte no encuentro no encuentro no encuentro no encuentro no encuentro el más sano fue el del conde así no golpe bajo no el mejor encuentro fue ese ese fue el mejor no no fuimos a salir no por primera vez lo vi en su hábitat ya te estás escribiendo ya no lo puedo oíste por primera vez lo vi en su hábitat apágalo mírenlo ahí como así yo estaba sentado en una esquina también yo estaba en lo mío pero ve ¿y ya? ¿y qué viste? ¿y los documentales? ¡ya! ¡el señor ya! ¡de Nacional de Trabajo! ¿y dónde quieres llegar? ahí está ¡ay! ahí vemos al rey león no te indire 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 esperando su presa no te vayas ya 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 ¿qué pasa? por allá abajo mi dios Antonio tiene parqueo aquí por allá abajo un parqueo dale miren por último por último y atención porque uno se mueve en muchos lugares bodas, cumpleaños y sabemos que tú la vas a ver y la quieres halagar pero ten cuidado con una mujer que se pade de una mesa y te acompañara cuando vayas a halagarla ¿por qué? no la tomes en la mano y le digas qué bien te ves ahora lejos de aquella que te opaca porque qué malcita se ve ella al lado tuyo y ella te dice esa es mi hermana y tú le dices no, esa no es la otra y te dice no, esa es mi mamá y yo llego a lo que salte maldito pero ella es madre tuya de padre y madre no hay madre de padre y madre los de padre y padre son las hermanas exacto no joda quédate callao ya dañate ya jodiste la vaina por estar halagando ya jodiste la vaina no va nada entonces no va nada bueno nos vamos para una pausa chau 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 chau